Estaba yo viendo fuerte cuando llegué a tu ventana No sé ni qué hora sería, pero ya era de mañana El cielo estaba a los lados, cronaba y relámpagueaba Yo no sé ni cómo entré, pero llegué hasta tu cama Un relámpago alumbrado para mirarte la cara Estabas bien dormida y despertaste asombrada Algo querías tú decirme, pero yo no te dejaba Estaba comiendo a besos, hasta me desesperaba Ya no me importaba nada, pasara lo que pasara Cuando llegó de ayer, la noche ya ha querido De tanto amor que te di, hasta me quedé dormido Vámonos casando pronto, o sabes por qué te digo